ınd nuevamente me encuentro en el supermeccado camuña y vamos en busca de Dinosaurio Red yo tengo un martillo mucho mejor en la paleta una bola del dragón A ver... Uy, agarró su hamster. Hamster, hamster, Jennifer de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, la dejo caer! ¡La tiene vida propia, meos! ¡Ja, ja, pero qué mierda es eso! ¡Manta insecto! ¡Déjame entrar! ¿Qué te vas a caer, este niño? ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡Saltes a tierra, no veo que se caiga! ¡Es para ahí! Es para... Te va a detener, no, si se cae o no, ¿sí o no? ¡Ah, este, este, astuto! ¿La salamandra está para atrás o mirá? ¡Cangre! ¿La salamandra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién será? Ustedes son producciones de animales, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi salamandra, mi salamandra! ¡Vamos a jugar al dinosaurio, hombre! ¡Ay, el dinosaurio! A ver si lo compraron, pero... A no ser que esté en el otro lado Ahí está, pero el increíble hall Pero sabemos que el martillo El martillo, de favor, es mucho más poderoso que... ¡HOL! ¿Y lo mató? A ver, machuca, ya no funciona, pero vea Ya es mucho poderoso, joder, ¿eh? Te sorprendes Nunca dejo de sorprenderme Y lo compraron su muñequito Salani Mira, ya lo que ponen su muñequito Salani Ya tienes tu regalo de Navidad ¡Dame, ah! ¡Ganazo, tú, ah! Dice, y muñeca para tu bebé, tú, mira ¡Qué cabrazo! ¡Le dan un regalo bacanas! ¿Y prefieres esta porquería o qué es? ¿Una trompeta, creo? La trompeta es un nuevo día ¿Qué es eso? Y me parece que aquí está mi... Pequeño, adorable, tierno y robusto dinosaurio ¡Ahí está, ya lo mismo! Por fin lo encontré Después de tanto tiempo de búsqueda ¡Lane! ¡Lane, mira esto! Y no solo encontré uno ¡Mirave! ¡Mirave! ¿Se apareó un nuevo? ¡Mirave! ¡Mirave! Ahora, ¿cuál será? Creo que era este Voy a ver si sigo con el mismo audio ¡Una porquería por aquí! Escúchela, ¿eh? ¡Atento! Creo que es este para que hable, a ver ¡Qué cabrón! ¿Me cambiaron mi spam, bueno? Yo he dejado grabado un spam para que la gente llegue y le machuque el trío de mi canal Te decía algo más o menos así, ¿verdad? Deja imaginarlo ¡Y las cuerdas vocales! ¿Qué es lo que sea? A ver, a ver ¿Está todo Don Kiko? Creo que todo sonido Creo que... A lo mejor tocarlo con... ¡Y lo apagó! ¡Y ahora sí! ¡Sigamos! ¡Y lo apagó! ¡Y lo apagó! ¡Y lo apagó las pilas, creo! ¡O creo que el martillo de Thor lo finiquito! ¡Vada! ¡Es que es DJ! ¿Qué? ¡Y ya que DJ va a ser... ¡Y ya que DJ va a ser que un jibar, güey! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya que va a ser DJ! ¡Y ya que es un juguetio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ya que va a ser DJ! ¡Yo veo que es un juguetio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Ves? ¡Ay, traón! ¡Ahí está, jojo! ¡Hijo mío! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No hay, no hay! ¡Apareció! Pero no importa. Tendré que... ...adoptar un nuevo cachorro. ¡Qué mierda! ¿Por qué? ¡Hola, maldito! Hijo de puta, suscríbete al canal de Eddie Locan, que lo dice el dinosaurio red. Ahí está. Escucha. Hola, maldito, gusta de puta, me gusta el canal de Eddie Locan, me gusta el dinosaurio red. Ahora sí. Ahora viene un niñato por aquí. Ay, papi, quiero que me copies el dinosaurio que está ahí. Vamos a ver qué hace tu dinosaurio red. Hola, maldito, gusta de puta, me gusta el canal de Eddie Locan, me gusta el dinosaurio red. Ahí está. Yo lo grabé, la vez pasada vine, pero la vez pasada vine lo dejé que diga eso, pero por lo visto la han formatado el cerebro y la han cagado a mí. Y lo cagó, le creo a mi creación. Vea, qué chucha machucó. Qué cabrazo, tengo que volver a grabar mi espango. ¿Y cómo es el espango? Me cago mi espango. Puta, mira, cómo le cagaron, le mataron la profundidad a mi dinosaurio. Ay, qué frío. ¿Qué haces, Leanne? Buscando más dinosaurios para lanchines. Acá hay un copotrilo. ¿Qué hace? ¿Es algún chiste o no? Le dio sus llantas traseras, delanteras. ¡Aporio, po! Y este hipopótamo, ¿qué hace? No hace nada, bueno. Pero algo debe hacerse o no. Si el compadre lo come niños, ¿por qué el hipopótamo no puede hacer nada? ¡Ah, lo hice! Bien, ¿no? Este tío también. Tiene una calidad. Este tío no es un botón y... ¿Cómo hace el año para que muerda? ¿Todo lo muerde, todo lo muerde? Sí. Cuesta 29 soles con 90 céntimos, ¿ah? ¿Y qué hace Simba? De repente... Ni mierda. A ver, ¿qué hace, qué hace, qué hace? ¡Puta, me lo compro! ¡Tía! ¿Tía? ¿Qué es el tío? ¿Se lo llevan? ¿Se lo roban? No, ni cagandazo. Ah, pensé que iban a... Se iban llevando a mi cría. Mira esta guada. ¿Que así lo venden? ¿Al revés? De repente es este muñequito del exorcista. En vez de gatear para abajo, gatear para el techo. ¿Qué es el tío? Bailane ya lo malogró. El muñeco estaba acá y... ¿Qué es el dragán de Mickey? ¡No, sólo qué rol! ¡Se usó el tío de Mickey Mouse! Bailane lo salva. ¡Puta, qué cabrón que eres! ¿Cómo salvas a Mickey, weón? Y estábamos a punto de ver... ¡A claro, Mickey se va a follar a Pluto! ¡No, no, no, no! ¡Espera, Mickey! ¡Gracias, amigo! ¡Ya hace tiempo que no la veo! ¿No la veo? ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, Landane, ¿qué sabe hacer tu perro a todo esto? Sé que te ha gustado, pero ¿qué sabe hacer? ¿Qué se le acabó la batería? Espera más. Ahí está, ahí está, ponla ahí, ponla ahí. ¡Ya ahí nos jodieron! Funciona el stand. Dale, ¿podrías, por favor, enseñarme cómo funciona tu perrito? Ahora, agarras la espalda. ¡Ah, sé que está arrestando a mi dinosaurio! Déjame decirte que mi dinosaurio es muy poderoso y acabará con tu porquería de perro. ¡Venga, un segundo! ¿Ya ves? Acabo con tu perro. ¡Los niquilómanos! Ten nada, tu perro. Este sí es mi verdadero caos. Y siga jodiendo. ¡Hay que matarlo! ¡Vamos, dinosaurio! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Igué, el culido también! ¡Los pararon juntos! ¿Qué es el precio del perrito? ¿El perrito cuánto está la de? Estamos por allá con su precio. Pero de acá está 40 dólares, de acá está más bonito. ¿Por qué habla? Yo puedo hacer una prueba sin compromiso. y hay tres juntazos todavía una, dos, tres se lo llevaron a mi perrito me dejaron un abandalazo a mis cachorros no importa, nadie se lo llevará algún buen samaritano se lo llevará a mis crías en algún momento para que lo machuques, si lo machucas se traga el expander y lo dale el muñeco por favor, arriba, arriba saltas por si, si no sabrían ok no sabrían que se lo llevaron pues solo su mente